Sobre la avenida Ciutupalación a su cruce con Paseo Oriente, un ciclista fue golpeado por un vehículo particular. Aparentemente su conductora no se percató de que el ciclista circulaba por su extrema derecha. El ciclista resultó lesionado en estado leve y permaneció en el lugar de los hechos en espera de un pase médico por parte del ajustador de seguros. Elementos de la Secretaría de Movilidad ya se hacen cargo de este percance, lo que genera corte a la circulación del carril de extrema derecha en el sentido que va hacia la avenida López Mateos, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y anticipar tu carril. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.